La povera Cecilia la piange su madre y que manda una letra, que diga el voto per morir y que manda una letra, que diga el voto per morir Balla, balla Cecilia, que gracia te haré basta que tú en la noche sola dormí con mí La povera Cecilia se lleva el venso a ti con el señor Capitán y la cena y va a dormir a esa noche en punto, Cecilia da un sospir de que sospiri Cecilia, que tú no puedes dormir que en el señor Capitán una cosa goda a decir o una cierta cosa en el cuore que creo de morir Cecilia en la mañana la va en el frío que encuentre el marido muerto sin vera ocasión el señor Capitán porque me ha tradido él me ha llevado el honor y la vida es mi marido Balla, balla Cecilia, canta en caray partí Siamo i tre Capitán, prendi quel cavo lì Non voglio Capitán, ma voglio il mio marido Tosto che lui morto, io resterò così Tosto che lui morto, io resterò così